Vamos a seguir bailando Y nos va a limpiar Vamos a seguir bailando Vamos a seguir contentos Y sigamos vacilando Vamos a seguir en esto Porque un día de esto Ya lo verá que va a llegar un demonio atómico Y a flacatar Acá en ganar Y nos va a limpiar No se puede gozar Aunque dicen que uno vuelve Que uno vuelve a reencarnar Por si acaso eso es mentira Oye, ¿y si no reencarno na? Ah, no se puede gozar Esta vida yo la gozo Aunque tenga siete más Por si acaso no lo sabe Oye, ¿y si me quedo por allá? Ah, no se puede gozar No se puede gozar Y si reencarno en un lechón Y el día de nochebuena Me limpian la cacharra Me trepan en una vara Y me comen la morcillita Me frían las orejitas Para hacer un vacilón Ah, después de muerto No se puede gozar Y si reencarno en un cabro Y me comen el fricacé Y luego cogen mi cuero Pa' ponérselo un bongó Y le caen arriba de esta manera Placu, tucu, placu, placu, tucu, placu, placu Ah, después de muerto No se puede gozar Y si reencarno en una damisela Y caminando por las calles de San Juan Me encuentro con una cosa así Como Martín Quiñones Que me dice Mira, pollito, vente conmigo Que te voy a comprar un palacio Caballero, mejor me muero Mira, me vamos reenquendona Me quedo por allá Oye Y si no reencarnona Ah